Tras el reconocimiento de un milagro con su intercesión, para que la beata Laura Montoya sea declarada santa, hace falta la firma del Papa. El decreto de canonización de la madre Laura podría ser firmado en el próximo consistorio papal en el primer trimestre de 2013. La alegría es inmensa. Oigan, primera santa colombiana, primera santa colombiana, eso es algo muy, muy grande, que es que es casi imposible decirlo con palabras. Laura Montoya Upegui nació en Jerico, Antioquia, en 1874, y desde joven dedicó su vida a la misión evangelizadora. De esa época se destaca su trabajo con la población india. Para nosotros es un reto muy grande ante este acontecimiento, porque esto nos exige una mayor realización en la misión que hacemos en cada sitio, en cada lugar donde la comunidad hace presencia misionera. Tras la noticia aumentaron los feligreses y devotos de la beata madre Laura, que acuden al convento en el barrio Belencito en busca de un milagro, de la que será la primera santa colombiana. Gracias. 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 Gracias.